El Grupo Nacional Entrenamiento Vive, que ofrece un programa de superación personal, se propuso realizar una obra social como parte de su legado anual y fue elegido el Hogarcito de San Carlos. Por ello, organizan un rodeo por equipos a realizarse el próximo 19 de marzo en el Rancho La Jarana, envuelta a Copper de Aguasarcas de San Carlos, a partir de las 8 de la mañana. Nosotros pertenecemos a un grupo que se llama Entrenamiento Vive, somos la generación Vive Genco 20, decimos buscar este entrenamiento para mejorar nuestras vidas, superación personal, relaciones con nuestra familia y con todo. Y decimos tomar el Hogarcito como legado que tenemos que dejar en el último proceso porque nos conmueve mucho la organización, los niños, y estamos convencidos que los niños van a ser luz para este mundo, entonces queremos apoyarlos para que de verdad vengan a iluminar este mundo que tanto lo necesita. La actividad fue diseñada para el disfrute de toda la familia y tiene como objetivo recaudar más de 7 millones de colones para cambiar parte del techo, pintar el edificio y realizar mejoras generales a toda la planta física. La intención es extenderle la vida útil a la estructura y brindarle mayor seguridad a los niños. Esa es nuestra meta, tenemos que lograr ese monto de 7 millones de colones y una de las actividades que vamos a hacer es este rodeo, que esperamos contar con ese apoyo tan grande que necesitamos para poder cubrir esta cuota y no solo la parte del dinero, sino poder que el Hogarcito quede como debe ser por el bien de satisfacción de nosotros, cumplir esa meta y también de los niños que se sientan acogidos en este lugar. Para los representantes de la Asociación de Protección a la Infancia de San Carlos, el gesto de esta agrupación a nivel nacional es de agradecer y de imitar por lo que invitan a toda organización y población a participar de este rodeo. Muy contentos, usted es testigo de nuestras necesidades, cuánto hemos solicitado en infraestructura, los techos, el techado de una área, que sea un espacio para estos niños puedan disfrutar en épocas de lluvia y bueno, bendito Dios, nos viene este grupo de personas que eligen a nivel nacional que sea el Hogarcito el beneficiario de este legado. ¿Qué más podemos pedirle a Dios, verdad, más que nos supla todas estas necesidades, que son muchas? Una forma de colaborar con el Hogarcito es divirtiéndose con su familia en el rodeo el próximo domingo 19 de marzo en el rancho La Jarana, envuelta de copas de aguas arcas a partir de las 8 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!